¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz sábado! Hoy vamos a hablar yoga, estrés y ansiedad. Ya lo adelantaba un poquito en las stories el otro día. A veces hablamos de estrés y ansiedad como palabras equivalentes y sí, a veces sí, pero otras veces no. No es lo mismo estrés que la ansiedad. Ahora vamos a explicar por qué y sobre todo vamos a explicar cómo adaptar la práctica de yoga o qué podemos esperar o cómo tenemos que enfocar la práctica de yoga cuando estamos ante un caso de estrés o un caso ya de ansiedad. Porque hay que tener en cuenta algunas cosillas. En general nos va a venir bien lo mismo, pero la manera de llegar hasta ese punto va a ser diferente. El resultado o la práctica objetivo final va a ser la misma o la manera de enfocar la práctica en última instancia va a ser la misma. ¡Hola, Paula! y hola chicas que estáis entrando. Pero insisto, la manera de llegar hasta ese punto en el que podamos tener ese tipo de práctica que nos va a venir bien va a ser totalmente bueno totalmente diferente no, pero vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas. Recordaros antes de nada, bueno miro para acá porque estoy grabando el podcast, entonces también con este ojo miro, miro que todo esté en orden. Antes de nada os decía, he alargado el plazo del acceso gratuito a mis clases de yoga online en diferido hasta mañana domingo. En principio iba a ser de lunes a viernes, pero bueno, tenemos la vida que llevamos y me he dado cuenta que el fin de semana es muy buen momento para practicar. A veces tenemos más cosas que hacer el fin de semana que entre semana incluso, pero bueno, en general tenemos un poquito más de tiempo. Así que, si te apetece empezar a practicar yoga y lo quieres hacer conmigo, desde tu casa, online, a tu ritmo, tienes el acceso aquí en el link de mi bio. Si estás en el podcast o en el canal de YouTube, en lotoverde.com barra empezar. Ahí tienes todos los recursos gratuitos además, no solo este. Decía, es una serie de clases, un acceso a mi plataforma de clases online que tiene un mogollón de clases de diferentes duraciones. Practicas todo lo que quieres, cuando quieres, las veces que quieras. Si una clase te gusta mucho, pues te la puedes hacer siempre. Y lo bueno es que aunque practiques a tu ritmo y practiques sola, me tienes a mí al otro lado. Es decir, si surgen dudas, si surge alguna incomodidad, si necesitas alguna adaptación o si quieres compartir simplemente cómo te ha sentado la clase, cómo te has sentido o bueno, o algo que no acabas de entender, me escribes y yo estoy ahí, vamos, encantadísima para responderte. Vale, dicho esto, yoga, estrés y ansiedad. Vamos con el tema. Primero, vamos a ver esto de qué es el estrés, qué es la ansiedad y qué es un trastorno de ansiedad. Porque no es lo mismo exactamente. El estrés, el estrés como tal, es una respuesta natural del organismo. Es una respuesta natural del organismo que sirve para garantizar nuestra supervivencia. Es decir, el estrés es positivo. El estrés es positivo, el estrés es necesario. El organismo está constantemente buscando sus puntos de equilibrio y está respondiendo constantemente y adaptándose a las demandas del entorno. Del entorno y, ojo, de la mente también, que ahora lo veremos. Entonces, si yo lo que percibo fuera es un peligro, ojo, no siempre el estrés se desencadena ante una situación de peligro, sino que hay veces también que simplemente una situación nueva, por ejemplo, un nuevo trabajo, vamos a ir, no vamos igual el primer día de trabajo que el segundo o que el tercero, vamos con más estrés, como más activadas. Una mudanza, un cambio de pareja, una situación que nos entusiasme mucho, también generan respuesta de estrés. Es decir, de lo que se trata es que el sistema endocrino y el sistema nervioso van a empezar a segregar hormonas y van a entrar en un estado de activación. Las pupilas se dilatan, el ritmo cardíaco aumenta, para llevar sangre a las extremidades, a los músculos en general, para dar esta clásica respuesta que decimos siempre, de lucha o de huida, es decir, tengo que escapar, tengo que luchar, tengo que paralizarme, ¿cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor estrategia para resolver con éxito esta situación? Eso es la respuesta de estrés y, como digo, es una respuesta necesaria, es la respuesta que te hace pegar un carrerón cuando viene de repente el autobús que no lo has visto y casi te atropella, es el que te hace dar un volantazo cuando vas conduciendo, es decir, la respuesta de estrés es necesaria. ¿Cuál es el problema? Para que entendamos esto, cuando estamos en estado de estrés, como decía, el sistema nervioso, bueno, el sistema endocrino empieza a segregar adrenalina y cortisol, y el sistema nervioso se pone, el sistema nervioso autónomo que tiene dos formas de funcionar, sistema nervioso simpático o parasimpático, el simpático es el que nos activa y el parasimpático el que nos relaja, la respuesta de estrés activa el sistema nervioso simpático. ¿Esto qué quiere decir? Como decía, se acelera el ritmo cardíaco, sube la presión arterial, con la idea de llevar más sangre a los músculos y poder salir corriendo o dar una respuesta X, se dilatan las pupilas, aumenta el ritmo respiratorio, nos ponemos en modo acción. ¿Qué pasa con esto? Que como estamos en modo acción, el cuerpo inhibe otras funciones, como son la digestiva, que es como la digestión puede esperar, reproductiva, la reproducción puede esperar, y el descanso, por supuesto, la reparación de tejidos, y sobre todo, muy importante, el sistema inmune. Porque si estás peleándote contra un tigre, la menor de tus preocupaciones es un virus que venga por ahí, a lo mejor, ¿no? Es como lo más inmediato. Entonces, en situaciones normales, una vez que ha pasado la situación de peligro, que durará unos minutos, unas horas, lo que sea, o esa situación de activación, una vez que para, la cosa se revierte, se activa el sistema nervioso parasimpático, y entramos en una respuesta ya de reparación, de todo lo que haya que reparar, que haya... Imaginaos que nos hemos hecho alguna herida en el proceso, hemos tenido un accidente, pues empezamos a reparar tejidos, se vuelve a activar el sistema inmune, el sistema digestivo, y demás, ¿no? Entonces, la idea es, porque muchas veces demonizamos el estrés, pero tampoco es del todo saludable estar constantemente en un modo pausa. Eso nos puede llevar a una depresión, ¿vale? Si estamos constantemente en modo reparación y descanso, en modo, como diríamos en yoga, en un modo tamásico, en un modo más bajuno, en un modo de siempre descansar, el cuerpo se acaba atrofiando también. Si no nos movemos, si estamos todo el día cingadas en el sofá, tampoco es bueno, ¿no? Entonces, como siempre, la virtud está en el término medio, y el equilibrio es la clave, ¿vale? Estar... Bueno, pues el cuerpo tiene sus maneras. Sus maneras me refiero, que es ni bueno ni malo, simplemente es. Entonces, la clave es encontrar un equilibrio, no estar siempre en modo estrés, ¿vale? ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es un estado en el que el estrés se ha cronificado. Es decir, cuando yo estoy constantemente en ese modo activación, mi cuerpo va a estar constantemente requiriendo unas demandas energéticas energéticas y de otros tipos que no le permiten alcanzar nunca ese punto de equilibrio entre acción y relajación, entre actividad y descanso. Entonces, una situación de ansiedad, ya os digo, es aquella en la que yo estoy en un modo estrés crónico. Es decir, que o bien es un grado de estrés alto, muy constante, o sea, repetido, un estrés muy elevado, o es un estrés que no es muy elevado, pero es siempre constante. Entonces, a lo mejor ya no es que tenga un súper nivel de estrés, pero es muy poco, pero es siempre. Eso es también igual de desgastante para el cuerpo. Creo que aquí la palabra clave es el desgaste que sufre el cuerpo. Entonces, ahí hablamos coloquialmente de ansiedad, ¿no? Es que tengo un poquito de ansiedad cuando estamos con una sensación de estrés constante. El trastorno de ansiedad generalizada es otra cosa. Es, bueno, es lo mismo, pero es un paso más allá. Es cuando el grado de estrés y de ansiedad es tal y tan constante que dificulta nuestras actividades diarias. Porque la respuesta de estrés no solo se desencadena, como dije al principio, ante un peligro real, sino ante un peligro imaginario. Es decir, simplemente con que yo me imagine que el mes que viene me pueden despedir, hoy ya puedo empezar a desencadenar esa respuesta de estrés, de adrenalina, de cortisol y demás, ¿no? Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada, insisto, es un estado de estrés en el que ya se, o sea, interfiere con nuestra vida diaria. Y entramos en fatiga crónica, y entramos en palpitaciones y taquicardias, y no podemos dormir, y tenemos una sensación de agitación mental constante antinerviosismo, y el desgaste mental es impresionante, tanto que no podemos concentrarnos, nos cuesta leer, nos cuesta horrores descansar, tenemos ya problemas digestivos, colon irritable, diarreas, lo que sea, ¿no? Entonces, ya cuando eso pasa al plano físico, y cuando, insisto, interfiere con nuestras actividades diarias, como dice Paula, es un agotamiento que paraliza, exacto, cuando estás tan sumamente estresada, y ya os digo, esto no siempre pasa, que a veces también, porque tenemos muchas cosas que hacer, y muchas cosas en la cabeza, y muchas preocupaciones, más que preocupaciones, una gran carga mental, pero hay veces que esto no es real, y aquí veremos cómo nos ayuda el yoga también, ¿no? Porque hay veces que lo que nos está angustiando es algo que ni siquiera se ha producido, porque no es lo mismo que yo esté estresada porque me han despedido y veo que mis ahorros bajan, y decir, Dios mío, no sé cómo voy a comer el mes que viene, no es lo mismo eso que que tú te imagines en la sola posibilidad de que te despidan y que se te acaben los ahorros, y te imaginas que no vas a tener nada que comer el mes que viene, o no vas a poder pagar el alquiler, y hoy ya te empiezas a angustiar por eso, hasta el punto de no poder dormir, ¿vale? entonces es ligeramente diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos y cómo nos ayuda el yoga en esto? Porque, como digo, un trastorno de ansiedad muchas veces, no siempre, obviamente aquí hay casos y casos para dar y tomar, pero muchas veces la ansiedad se produce por una preocupación excesiva y la preocupación no es sino una anticipación del futuro, es decir, yo estoy anticipando una situación que percibo como catastrófica, peligrosa, retadora, no siento que pueda salir de esa situación, es decir, una situación que percibo como muy problemática, pero, insisto, me estoy anticipando al futuro, es una situación imaginaria completamente, a veces no, ¿vale? Pero a veces es una situación imaginaria. Entonces, lo que nos da, una de las cosas que nos da el yoga y sobre todo la meditación es esa capacidad de volver al presente, de estar en el presente, 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 presente. Hay veces que lo que nos angustia es algo del pasado, pero normalmente cuando hablamos de ansiedad yo diría que en la depresión está más presente el pasado y en la ansiedad está más presente el hipotético futuro, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda, en lo que nos ayuda la meditación es esa capacidad de mantenernos serena porque en el presente todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, ¿vale? Y si no lo está, si realmente no está bien en el presente y estoy pasando una época difícil que también puede ser, me da esa capacidad de mantenerme serena, con la mente clara, con aceptación, con comprensión, sabiendo que todo pasa, ¿vale? Lo bueno y lo malo también pasa, pero todo pasa. Entonces, esa capacidad de traernos al presente, aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora, es un muy buen antídoto contra la ansiedad, primero, porque quitamos ese factor de anticiparme a lo que podría suceder. Segundo, porque si realmente ya está sucediendo, me va a dar capaz de gestión de lo que está sucediendo, gestión emocional de lo que está sucediendo. Y luego, también, a nivel físico, puramente físico, puro y duro, del sistema endocrino y el sistema nervioso, lo que nos trae la meditación es, gracias a ese, estar presentes en nuestra respiración, en nuestro cuerpo, a lo que nos lleva es a un estado en el que el sistema hormonal y el sistema nervioso se regulan. Ojo, no quiere decir que si yo tengo una ansiedad por las nubes, me siente a meditar cinco minutos y eso se regule. Es como todo una práctica a largo plazo, a medio largo plazo. Pero sí, a través de la meditación voy a ir consiguiendo que todo eso, todo ese sistema hormonal que está absolutamente descontrolado, porque el tema de la ansiedad es que llega a un punto en el que todo se descontrola. Y siempre digo, el cuerpo es una máquina perfecta que siempre busca su punto de equilibrio. Pero hay veces que el desequilibrio es tal que ya no puede, que ya no puede reparar. Esto pasa lo mismo con Reiki, por ejemplo, y por eso es tan potente el Reiki, porque no se ayuda. Necesitamos una ayuda externa. En muchos casos en un trastorno de ansiedad esa ayuda externa va a ser medicación o terapia o lo que sea o apoyo psicológico o psiquiátrico, lo que sea, ¿no? Pero necesitamos una ayuda externa porque el desbalance, el desequilibrio ya hormonal y nervioso es tal que ya el cuerpo no puede. ¿Vale? Lo mejor es la meditación. ¿Vale? Pero aquí con pinzas hay que coger esto. ¿Lo mejor es la meditación? Sí, pero ¿cómo llegamos a ese punto de podernos sentar a meditar? ¿Vale? Si yo tengo estrés, simplemente, si soy una persona, bueno, pues que tiene sus quehaceres, que pues como estamos más o menos todas, que tenemos muchas cosas que hacer, entonces tenemos momentos más o menos largos y más o menos constantes de estrés, pero simplemente es estrés o incluso un poquito de ansiedad, ahí yo siempre, lo que siempre os digo es que me parece un error importante esta falsa creencia o la creencia, el error sería la creencia de que una actividad física intensa me va a ayudar a descargar, ¿no? Entonces yo salgo de la oficina absolutamente estresada hasta arriba de todo y mi solución es irme a correr, irme a crossfit, irme a machacar, irme a sacarme en el gimnasio y todo esto, con esa sensación de que descargo, ¿no? Tenía una alumna que me decía que ella hacía boxeo, dice, claro, me generaba una sensación de falsa descarga y ahora entiendo lo que estaba pasando. Claro, tú cuando haces deporte y un deporte de alta intensidad, el cuerpo segrega otras hormonas como son las endorfinas, la dopamina, la serotonina, todo eso que son hormonas del placer, entonces te sientes bien, pero si lo miramos a nivel de sistema nervioso y endocrino, al igual que estás segregando esas hormonas, cuando tienes una actividad física elevada, ya hemos dicho que eso se consigue a golpe de cortisol y de adrenalina, entonces, si tu cuerpo está desbalanceado hacia el exceso de cortisol y de adrenalina y hacia el exceso de activación del sistema nervioso por tu estilo de vida, por tu situación y por tu manera de afrontar los problemas o lo que sea, por tu carga mental, si tú tienes un desbalance hacia el lado de activación, si la actividad física que eliges te desbalancea todavía más hacia ese lado, te lleva todavía más a ese estado de activación, vas a aumentar el desequilibrio y vas a añadir estrés físico al estrés mental y al final no consigues solucionar el problema porque tu sistema nervioso sigue pasado de rosca, tu sistema endocrino sigue forzado, tu sistema inmune sigue desaparecido ya el pobre en no sé dónde porque no tiene lugar, no tiene el espacio para ponerse a funcionar, tu sistema reproductor muchas veces también, problemas menstruales, problemas de infertilidad, muchas veces son por estrés y es por esto porque no le damos el espacio al cuerpo, es decir, el cuerpo lo que entiende es si yo ahora mismo estoy hasta arriba de todo y estoy funcionando a marchas forzadas, ¿cómo voy a pensar en la reproducción? ¿cómo voy a sostener la vida de otro aquí? en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres pues también, ¿no? no puede, no puede, le estamos llevando tan al extremo que no puede, inhibimos las funciones de reparación, entonces ya entramos con pues eso, problemas de pues todo lo que tenga que ver con la restauración de tejidos y heridas que no cicatrizan y y estados que no conseguimos revertir y estar malas constantemente y estar malas además cuando nos cogemos vacaciones pum, llega el bajón y nos ponemos malas y y todo este tipo de cosas son por eso porque si nuestra manera de contrarrastar el estrés es metiendo más estrés estamos al final eso, generando una sensación de falsa descarga y sí, sentimos esa descarga porque como decía hay otras hormonas en juego pero estamos revolucionando todavía más el cuerpo entonces, insisto, ante una situación de elevado estrés o ya cuando empieza a ser un poquito de ansiedad ahora hablamos del trastorno de ansiedad generalizada lo que mejor nos va a venir es incorporar en nuestro día a día actividades que nos permitan bajar revoluciones relajación meditación visualizaciones respiración un yoga suave un yoga restaurativo un yin yoga un yoga nidra hay mil opciones ¿vale? el problema de esto es que hay veces que me decís como decís en las stories el otro día claro pero si yo llevo una vida sedentaria y el poco tiempo que tengo para dedicarme a mí y hacer entre comillas deporte o hacer algo para mí lo dedico simplemente a meditar pues al final el cuerpo se me dio atrofia y no me encuentro bien y tal necesito un poco de actividad y sí es verdad si combinamos el estrés con el sedentarismo sí que es verdad que necesitamos una actividad que nos ayude a mover el cuerpo yo aquí siempre lo que recomiendo es actividad moderada actividad suave salir a caminar salir a nadar bailar por supuesto el yoga ¿vale? la práctica de yoga para mí y ahora lo diré bueno lo comentaré al final o bueno lo digo ahora para mí la práctica de yoga ojo de un hatha yoga el hatha yoga es en sí mismo equilibrado hatha significa sol y luna y hace referencia al equilibrio perfecto entre las energías masculinas y femeninas yin y yang acción restauración actividad y pasividad la práctica de hatha yoga es en sí misma equilibrada entonces lo que nos va a ayudar es hacer frente tanto a los efectos del estrés porque nos va a dar ese espacio de parada de conciencia sobre nosotras mismas de reflexión de introspección de relajación de activación del nervio vago de activación del sistema nervioso parasimpático pero también como estamos moviendo el cuerpo nos va a ayudar a tonificar musculatura a flexibilizar a ganar en agilidad a ganar en rango de movimiento y es una actividad que viene muy bien solo si lo consideramos solo como actividad física es una actividad física muy equilibrada y que está muy bien pero también puede suceder que seamos personas que bueno que tenemos mucho estrés pero llevamos una vida activa entonces ahí simplemente ya te digo con meditación con relajación con lo que sea te podría valer pero siempre eso que contrarrestes los efectos del estrés realmente con prácticas que equilibren esos efectos físicos del estrés esos efectos endocrinos y hormonales es decir que te lleven a un estado de pausa de parada de relajación como si te quieres cingar media hora en el sofá o ver la tele también ¿vale? lo bueno del yoga es que además tienes y la meditación y tal es que además de estar a nivel físico haciendo el trabajo de restaurar y de permitirle al cuerpo recuperarse lo que estás consiguiendo también es hacer un trabajo de conciencia ¿vale? de aprendizaje sobre ti misma de auto observación de auto escucha porque muchas veces tenemos que plantearnos también que el estrés o sea cuando el estrés es constante hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida hay algo que tenemos algún ajuste que tenemos que hacer no podemos vivir con la lengua afuera constantemente no podemos sí podemos pero a costa de qué de nuestra salud ¿no? y si lo estamos viendo que sí que sí podemos claro que podemos pero vivimos mal vivimos enfermas vivimos preocupadas constantemente vivimos tristes vivimos irritables vivimos no podemos estar así ¿no? entonces también la práctica de meditación y de yoga lo que te dan es que al al conectar contigo te dan ese espacio también para reevaluar ¿no? para observarte para sentirte y muchas veces vienen cosas y viene información y vienen tomas de conciencia a decir no quiero seguir viviendo así no quiero seguir viviendo con la lengua afuera no quiero seguir viviendo con cinco minutos al día para mí que utilizo para darme una ducha un poquito más larga no quiero vivir así ¿no? entonces ahí hay que hacer otro tipo de valoración ¿vale? pero bueno si nos ceñimos solo a la práctica física insisto cuando hay caso de estrés o de ansiedad lo mejor una práctica que te lleve hacia la activación del sistema nervioso parasimpático prácticas que te lleven a la relajación si llevas una vida sedentaria complementa con otras si quieres salir a caminar si quieres nada si quieres la naturaleza es maravillosa lo que tú quieras pero es necesario sí o sí que des un espacio a la relajación ¿vale? para que el cuerpo se recupere hay que darle tiempo al cuerpo a que se recupere ¿vale? que pasa cuando nos enfrentamos ya a un trastorno de ansiedad generalizada porque aquí también si yo te digo tú tienes una ansiedad que estás incluso medicada o que estás tomando pastillas para dormir y yo te digo que te sientes a meditar media hora si esto además si te lo digo y lo haces sola en tu casa o te lo estoy diciendo en un contexto de una clase grupal es decir salvo que yo te esté diciendo que te sientes media hora y yo voy a estar contigo y yo tenga la preparación suficiente para que si a ti te entra el la catarsis o el agobio yo te sepa sostener que no todos los profesores saben sostenerlo y mucho menos si estás sola lo que te puede pasar y es muy probable que te pase es que te angusties si tienes un grado de ansiedad muy elevada y te sientas de golpe a meditar insisto media hora lo más probable es que te angusties incluso que pueda que entres en catarsis es malo es bueno bueno pues depende de tu umbral de tolerancia y depende de lo que te asuste una catarsis o lo que te asuste el agobio en sí porque hay personas que hasta agradecen tener esa catarsis pero en un contexto de eso una persona que nunca ha meditado yo te digo sí sí siéntate media hora no te muevas de ahí estás tú sola en tu casa y te da el agobio puede ser peor que lo que tenías o en ese momento lo puedes pasar fatal y si estoy en un contexto también de una clase grupal no siempre el profesor o profesora guía de meditación o lo que sea salvo que tenga formación o conocimientos o experiencia terapéutica o tipos de yoga para un trauma o cosas así ante una catarsis en una clase grupal de un alumno hay que saber sostener eso y hay que saber cómo actuar ¿vale? entonces aquí ¿qué te recomendaría? obviamente el objetivo último es que puedas llegar a sentarte media hora sin que te dé ninguna angustia porque también piensa decir ¿cómo estaré? que sentarme media hora a conectar con mi respiración me genera una angustia insoportable y casi terror ¿vale? entonces eso no es normal y es verdad que tenemos que ir tendiendo poco a poco a llegar ahí pero y ayer lo explicaba así en mi newsletter tú imagínate que vas corriendo por la calle de repente llega una cuesta abajo empiezas a correr a correr a correr a correr a acelerarte empiezas a perder el control de la zancada y empiezas a correr 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 cuesta abajo que no puedes parar y dices me voy a pegar una hostia en cualquier momento que a ver cómo me paro porque es que ni puedo parar y se te ocurre ya sé cómo me voy a parar ahí hay un muro me voy a estampar pues es lo mismo ¿vale? si yo te siento a meditar de golpe y tienes un elevado un nivel de ansiedad altísimo es como si te estampo de golpe contra un muro sí te vas a parar pero el resultado de esa parada veremos cuál es ¿no? entonces hay que ir poquito a poco poquito a poco y cada vez aumentando el umbral de tolerancia a la parada y a lo mejor lo primero que tienes que hacer es una actividad física moderada que sí que estamos hablando de que esto revoluciona tu sistema nervioso más y tu sistema endocrino pero tenemos que ir encontrando esa actividad que sea de la mínima intensidad que puedas tolerar y si hoy la mínima intensidad que puedas tolerar es el crossfit pues apúntate a crossfit pero un tiempo un par de semanas un mes lo que necesites luego déjalo y baja baja un peldaño más y ya del crossfit te pasas al viñasa al yoga viñasa que es un yoga más dinámico y te estás otro poquito y cuando ya estés a gusto ahí con ese tipo de parada que no hay parada ahí te pasas al jata yoga y estás ahí y estás más contigo misma y cuando ya tu nivel de ansiedad digamos vaya siendo tolerable en esa parada vas bajando y vas bajando a lo mejor a un yoga suave que tenga muchos más ratos de parada y luego te vas bajando a un yin yoga y luego te vas hay que ir haciendo una bajada progresiva o así es como yo lo veo vale ya te digo si tienes un trastorno de ansiedad que realmente estás agitada que realmente estás agotada que realmente estás que no puedes dormir que solo el simple hecho de pararte a esperar el autobús te genera angustia y tienes que sacar el móvil para hacer algo ¿no? y descargar esa energía y ¿no? hay mucha gente que mucha gente no muchas veces bueno mucha gente también cuando nos sentamos a meditar no solo es una relajación de hecho el objetivo de la meditación no es relajarse el objetivo de la meditación es darnos cuenta de lo que hay darnos cuenta de pensamientos darnos cuenta de nuestro estado emocional de nuestro estado físico de nuestro estado energético de nuestra conexión espiritual es darse cuenta entonces muchas veces la ansiedad detrás de la ansiedad lo que hay es algo que no queremos ver entonces yo me ocupo me ocupo me ocupo sobre todo me ocupo la mente para no tener ese espacio para ver lo que no quiero ver si yo me paro de golpe y me pongo a observar y eso sale me puede generar mucho malestar en ese momento entonces como te digo el objetivo último sí sería ideal que pudieras estar haciendo una práctica de meditación de relajación de visualización de respiración o ahí sentada a pelo en el cojín mirando la pared como yo me he sentado muchas veces bueno en la meditación en Zazen se suele hacer así te sientas mirando a la pared un punto fijo los ojos un poco entreabiertos como con la mirada perdida desenfocada pero de cara a la pared pared blanca puede ser o sin colorines entonces claro ahí emergen cosas y salen cosas o un vipassana que es atención a lo que hay a lo que surge a lo que emerja insisto si eres una persona que está hiper mega revolucionada y te paro ahí el choque de parar puede desencadenar algún tipo de reacción que no siempre sabemos sostener ni a nivel personal ni el guía o el profesor la profesora el instructor que sea que te esté guiando la sesión entonces insisto ante un caso fuerte de ansiedad lo mejor desde mi punto de vista es ir bajando poco a poco ir primero conectando sobre todo mucho con el cuerpo porque en una situación de ansiedad lo que estamos es muy aquí muy en la mente y muy tucu 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 y anticipando peligros y anticipando cosas que pueden pasar mal y si pasa esto y si pasa lo otro y como voy a hacer entonces nuestra mente se ocupa en resolver problemas irreales vale entonces vamos bajando vueltas una manera es conectando mucho con el cuerpo con una actividad corporal como decía bailar nadar caminar lo que quieras o por supuesto claro pues yo hoy te voy a hablar de yoga hablar de mi libro pero vamos bajando un poquito a poco y vamos encontrando esos umbrales de parada que son tolerables esos umbrales si queréis el miércoles hice un un directo también sobre los límites en la práctica de yoga que a veces son físicos a veces son emocionales mentales y demás y hablaba de lo mismo tanto a nivel físico como a nivel emocional la clave o una de las claves del yoga es que vayamos modulando para ir encontrando ese umbral en el que estoy incómoda pero es tolerable esa incomodidad entonces ahí en ese umbral de incomodidad soportable de incomodidad que puedo sostener ahí está la evolución y ahí está el progreso en esa franja no está después porque después si voy más allá de ese umbral de tolerancia me puedo romper sea a nivel físico sea a nivel mental emocional romper entre comillas vale me puedo hacer daño pero si me quedo antes de ese umbral no voy a avanzar nunca porque me quedo cómoda en mi umbral en el que estoy cómoda y ahí no hay avance entonces es siempre ir jugando con ese umbral en el que yo estoy incómoda pero es una incomodidad sostenible y ahí en esa incomodidad sostenible poco a poco voy a ir viendo que si permanezco ahí poco a poco ese umbral va a ir aumentando y si yo ahora lo que puedo soportar es un minuto de meditación me voy a quedar en un minuto pero mañana voy a intentar a ver si puedo dos si el dos se me hace horrible volveré al uno o al uno y medio pero bueno venga pues en dos mira pues he llegado entonces pasado mañana igual aumento a cinco y a ver qué pasa con cinco si en cinco entraron angustia pues a lo mejor me quedo en cuatro o en tres vale y así aumentando aumentando hasta que tampoco hace falta estar seis horas en meditación pero bueno un tiempo bastante productivo entre comillas productivo no bastante que nos ayuda bastante en temas de ansiedad y tal son diez minutos veinte veinte minutos veintiún minutos las que somos así un poco con los números veintiún minutos es un tiempo perfecto pero vamos diez también diez minutos de meditación ya te ayudan entonces ya ves tampoco es tanto vale pero insisto muchas veces cuando hay una ansiedad muy elevada si paramos de golpe nos podemos angustiar mucho entonces es eso la gracia es y la clave es irte quedando e ir buscando ese umbral de tolerancia en el que estoy un poquito incómoda pero que lo puedo sostener y ese umbral poco a poco con el tiempo irá aumentando iré pudiendo hacer prácticas más largas prácticas más lentas prácticas de mayor conciencia porque saldrán cosas y eso siempre pasa en la meditación incluso en una clase de yoga a mí me gustan más los estilos de yoga más tranquilos sobre todo el jata precisamente por eso porque tengo el espacio y el tiempo para darme cuenta de lo que hay a mí la sucesión o sea los estilos de yoga muy dinámicos o muy tal no me gustan porque no me dan tiempo a sentirme en la postura entonces esto es personal no digo que sean malos ni que cada uno tiene su función y tiene su su para qué pero a mí personalmente del yoga lo que me gusta es el espacio para sentirme para mantener la postura y sentirme en la postura entonces eso el jata es maravilloso si estás en un estado de estrés y de sedentarismo a la vez te va a venir súper bien incluso aunque tengas ansiedad también porque al estar moviendo el cuerpo la cosa se hace más soportable yo cuando empecé a practicar yoga que empecé con jata no llegaba a tener ansiedad no creo vamos desde luego un trastorno de ansiedad no pero bueno iba con mucho estrés y al principio me resultaba muy incómodo la parada inicial muy 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 incómoda lo pasaba mal me angustiaba un poco pero bueno como sabía que eran solo 5 minutos pues bueno ya os digo la incomodidad soportable pues bueno pues lo soportaba ahí y luego ya cuando empezaba la clase ya bien y ya empezaba a moverme ya me sentía muy bien y la relajación final ya sí que aunque era más larga ya sí que la la sostenía bien porque ya había hecho todo lo demás ¿no? entonces bueno ahí también cada una con sus con sus historias y sus movidas pero pero ya os digo que que también al margen de todo esto o sea lo que quiero que os quedéis con esto es que sobre todo hay que ver en qué punto estamos en el punto de partida y el el la velocidad de la parada que podemos hacer y la intensidad de la parada porque a veces si paramos muy brusco puede ser contraproducente y es mejor bajando progresivamente pero sí hay que parar hay que parar y no solo se trata de que paremos o sea de que llevemos una vida estresante a muerte y luego vayamos dos días a yoga para contrarrestar eso sí es algo temporal si es una temporada pues que te estás mudando y además cambiando de trabajo y además te has divorciado pues entiendo que es bueno pues dices bueno es una época es una etapa hasta que todo se vuelva a colocar hasta que todo se solucione y estoy jodida pero es temporal pero cuando eso se convierte en la norma y va a ser ilimitado en el tiempo tenemos que hacer una evaluación una reevaluación de nuestro estilo de vida y hacer el ejercicio consciente de realmente parar es decir qué cosas necesito cambiar porque no puedo vivir así o sea si ahora tengo 40 45 años qué voy a vivir así los próximos 20 años hasta que me jubile esperando todo el día el momento de la jubilación esperar a que mis hijos tengan 10 años más esperar a que mis hijos se vayan de casa esperar a qué esperar a qué y mientras el espacio de mientras qué pasa con ese espacio de mientras porque el mañana a lo mejor no llega entonces habrás vivido toda tu vida o el mañana vete tú a saber ¿no? y habrás vivido gran parte de tu vida con la lengua fuera entonces sinceramente creo que que tenemos que hacer ese ejercicio de introspección para eso también la meditación y el yoga nos ayudan mucho de decir qué qué quiero de la vida realmente ahí por cierto me estoy acordando tengo en el link de mi bio también y en lotoverde.com empezar un cuestionario de autoindagación que os puede ayudar con esto es un cuestionario gratuito entráis lo descargáis y hay preguntas pues del tipo si pues yo qué sé si pudiera hacer cualquier cosa en mi vida qué haría o qué siento que me llena más o en fin qué me impide es un cuestionario que diseñé un poco para conoceros mejor pero también para que os sirva a vosotras para replantearos vuestra vida y vuestras prioridades entonces os invito mucho a que lo hagáis como ejercicio de reflexión para vosotras y ahí insisto tenemos que hacer esa evaluación de nuestra vida y qué cosas se pueden ajustar habrá cosas que no se puedan ajustar si yo tengo tres hijos menores de cinco años pues eso es cuestión de tiempo porque ahora el ajuste no es posible aunque habrá otras cosas que pueda ajustar pero pues la edad de mis hijos no si yo qué sé lo que sea si me acabo de separar pues eso tampoco lo puedo cambiar si no sé lo que sea si no encuentro trabajo y estoy buscando y estoy haciendo todo lo que puedo pues bueno pues ya está ya estoy en ello pero hay cosas que sí podemos cambiar y sobre todo podemos cambiar nuestra actitud hacia la vida nuestra actitud ante la vida nuestra actitud hacia los problemas eso también es una cosa que podemos ir cambiando que ahí la meditación también el yoga y mucho la terapia también o algún tipo de acompañamiento nos puede nos puede ayudar mucho porque a veces no es lo que sucede sino como yo interpreto y como yo vivo lo que está sucediendo porque ahí si os dais cuenta hay mucha gente que teniendo vidas similares y teniendo pues el mismo yo que sé de dos compañeros de trabajo los dos más o menos con una situación familiar parecida uno lo vive de una manera y otro de otra y uno lo vive en la angustia y otro es pues más pachón y más tranquilo y ya está y lo lleva mejor entonces qué diferencia esas dos personas pues la forma de tomarse la vida entonces si realmente yo no puedo cambiar las cosas que me están generando ese estrés y esa ansiedad voy a ver si consigo reevaluar mi manera de enfrentarme a ello mi manera de gestionarlo mi manera de abordarlo mi manera de asumirlo y afrontarlo entonces bueno hasta aquí voy a dar un repasito para atrás creo que no hay ningún comentario uy no sé que he tocado aquí vale estamos estamos todas bueno hola a todas las que os habéis ido conectando que no os he saludado pero bueno por no por no ir interrumpiendo recordaros eso sí que tenéis acceso hasta mañana domingo que ha ampliado el acceso a mis clases gratuitas de el acceso gratuito a mis clases online de yoga en diferido insisto son clases que hacéis totalmente a vuestro ritmo son clases grabadas de diferentes duraciones diferentes en general son de jata pero también hay ejercicios de respiración de meditación creo que hay una de nidra en fin que hay hay muchas cositas ahí y y tenéis acceso gratuito hasta mañana domingo por la noche aprovecháis el fin de semana y luego ya si os gusta y queréis pues ya os apuntáis conmigo ya hasta hasta nuevo aviso nada un besazo muy fuerte espero que os haya servido todo esto que os he contado que os haya hecho reflexionar y replantearos cosas y sobre todo que os quedéis con esto que que si tengo una situación grande de estrés y de ansiedad tengo que parar quizá no pueda parar de golpe voy a ir buscando la manera en la que pueda parar de una forma sostenible para mí a nivel emocional pero hay que parar y sobre todo la parada muchas veces viene de la mano de una reevaluación de mi estilo de vida o de mi manera de enfocar la vida vale así que nada más chicas muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí si me escucháis en el podcast o en youtube y si me estáis viendo en diferido también y nos vemos la semana que viene chau